Saludos, yo soy Nicole Espejo y estas son las instantáneas de Acento TV. Esperando que se encuentren bien, les recuerdo que este espacio es el que tenemos cada día para hablar sobre el acontecer nacional e internacional. Así que sin perder tiempo, comenzamos de inmediato. Durante la dirección de Gabriel Castro González, la superintendencia de valores filtró al ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, una comunicación interna en que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, le requería información sobre los productos financieros del imputado como parte de la investigación que sustenta la operación Calamar. Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, la superintendencia de valores entregó a Peralta una copia de la orden y del requerimiento confidencial realizado por el Ministerio Público. El órgano persecutor habría encontrado la documentación en el allanamiento realizado a la residencia del imputado. Se trata de una carta del 25 de junio del 2021, firmada por el Procurador Adjunto Wilson Camacho y dirigida a Gabriel Castro González, superintendente del Mercado de Valores para ese momento. En la misiva, Camacho solicitaba el cumplimiento de la autorización judicial número 061. José Ramón Peralta está acompañado por otros 19 imputados en el caso de presunta corrupción desde el Ministerio de Hacienda durante el último gobierno del PLD. La directora general de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, señaló que el caso Calamar, este del que ya estamos hablando, que involucra a exfuncionarios de la gestión presidencial de Danilo Medina, tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país, dando paso a un proceso judicial que despunta como el más complejo en el tema de corrupción que ha tenido la República Dominicana. ...trabajando muchas veces jornadas de hasta 18 horas de lunes a lunes ha hecho de manera preliminar una imputación de cargos a los fines de solicitar medidas de coerción. Nosotros, más que sustentado, más que acreditado, comprueba que pudieran ser calificadas de sobreabundantes para esta etapa del proceso en la que nos encontramos. ...un ministro que la jueza acogerá la solicitud de 18 meses de prisión preventiva, acogerá la jueza a la solicitud de 18 meses de prisión preventiva. ...es una investigación que está abierta. Ustedes saben que nosotros no damos mayores detalles en esta etapa, pero es una investigación que está abierta. ...una nueva etapa... El Ministerio Público no revela la estrategia de investigación de su proceso. Lo que nosotros sí le podemos decir es que es una investigación que es compleja, es una imputación que es importante, que las personas, antes de evaluarla, se tomen por lo menos la responsabilidad de leerla, de ver los cargos que están en el proceso imputadas en este caso. Hay delitos nueves, pero no es mi etapa para estar hablando de cuestiones que son propias de... ...acogerá la jueza a la solicitud de 18 meses de prisión preventiva. ...no hay forma de que no se ha declarado complejo este proceso, esta red que tocó el patrimonio público de una forma sin precedente en la historia del país, hasta el momento, que es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba, de cómo desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios. El expresidente Danilo Medina tiene programado regresar al país hoy desde Miami, Florida, en Estados Unidos, donde estaba por asuntos familiares y de salud, de acuerdo al miembro del Comité Político del PLD, Melanio Paredes. El dirigente político dijo también que la militancia del PLD va a aprovechar la Cumbre Iberoamericana estos días 24 y 25, que se llevará a cabo en la Cancillería Dominicana para denunciar lo que ha realizado el Ministerio Público, según él dice, contra el excandidato presidencial. Y además ha dicho que el Partido Morado continuará su jornada de movilización de protestas por el apresamiento e imputación del excandidato presidencial Gonzalo Castillo en la Operación Calamar, de quien consideró es el primer preso político de este siglo. Y precisamente como efecto de los apresamientos contra estos exfuncionarios de la pasada gestión gubernamental de Danilo Medina por parte de la Operación Calamar en la región del Cibao, se han presentado diversas manifestaciones de protestas por seguidores del PLD en repudio a esta acción. Asimismo quemaron neumáticos en las calles de demarcaciones como Nagua, Moca, Laguna Salada y Gaspar Hernández. De igual forma, en el área monumental de Santiago, simpatizantes de este partido se pronunciaron con velas y consignias exigiendo la libertad de los exministros de acuerdo a la exgobernadora de la provincia, Aura Toribio. Representantes del PLD en Barahona y Vicente Noble también convocaron a encendidos de velas para exigir la libertad de los detenidos. En otro orden, el alcalde del municipio de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, aseguró hoy que tiene un maletín desde hace dos años con un sinnúmero de irregularidades que encontraron en el manejo de los fondos públicos del ayuntamiento, gestión que estaba bajo el mandato del exalcalde Junior Santos. Se refiere a 19 millones de pesos en total, resultantes de una transferencia de José Ramón Peralta al ayuntamiento de 15 millones de pesos para obras y una transferencia de 4 millones como donación. Sin embargo, indicó que ese dinero desapareció, no tiene entradas en la finanza del ayuntamiento. Encarnación aseguró que procedieron a someterlo hace dos años ante la PEPCA para fines de investigación y solicitó en la Cámara de Cuentas una auditoría, pero que aún no han hecho nada. Participación ciudadana, el capítulo dominicano de transparencia internacional expresó su más firme apoyo al trabajo que viene haciendo la Procuraduría de la República y sus adjuntos en cumplimiento de la función que le asigna a la Constitución de la República de investigar, perseguir y someter a la justicia a toda persona que haya cometido algún delito, incluyendo actos de corrupción. En tal sentido, dijo que con la Operación Calamar harán lo mismo que en los casos anteriores. Estudiarán el expediente y darán respaldo a los fiscales, técnicos y personal de la Procuraduría, así como los de la Contraloría General, que desvelan amplias redes de corrupción que han azotado al país por décadas. La organización rechazó firmemente cualquier acción de alterar el orden público y crear situaciones peligrosas y vergonzosas, como las ocurridas este 20 de marzo en las escalinatas del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, que atentan contra la seguridad que debe rodear a cualquier proceso judicial. Les recordamos que todos los programas de este canal los puede encontrar en la página web acentotv.do. acentotv.do es la página web de Acento TV y puede conectar con nosotros de manera directa o puede también sintonizar los programas en el momento que usted quiera, desde donde usted desee. acentotv.do es la página web de Acento TV. Señores, vayamos a la pausa, pero los espero aquí para que en breve demos continuidad a las noticias que restan en este boletín y terminamos con una mirada internacional.